Suelta, 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 suelta Ella es fina, pero quiere que le de lo de ella, le ofrezco un trago y se me pega la botella, indica pa' que baje revoluciones, quiere demostrar al ballet to' las posiciones, mi gata celosa, es una cica, tiene un par de amigas y me tira a gabarria, y te pregunto si va a latir rosa, en la cama con las esposas, borrachera to' la noche pa'l pi, pa'l piso, me frisa, tu pelo rizo, tírame el DM y le llego sumiso, te me pega y me erizo, borrachera to' la noche pa'l pi, pa'l piso, me frisa, tu pelo rizo, tírame el DM y le llego sumiso, te me pega. Se porta mal y yo vengo y la castigo, no siente nada y quiere guayar conmigo, ella está suelta, suéltate, suelta, suéltate, suelta, 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 me avisa y me pone suelta, suéltate, suelta, 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 suelta. S-U-E-L-T-A, tranquilo con suerte, ella compra la botella si no espera que tu aporte, ella se crece con su porte, pura, pura, dura, dura, le llega sin corte, no hay quien la pilote, E-E-D-F-G-E-R-G-E-R-G-E-D-O-N pa' que ya perre, E-Siempre anda con la baby y la Mercedes, de hoy vamos a prendernos en la red, de borrachera to' la noche pa'l pi, pa'l piso, me frisa, tu pelo rizo, tírame el DM y le llego sumiso, tú te me pega y rápido me erizo, de to' la noche pa'l, pa'l piso, me frisa, me frisa, tu pelo rizo, tírame el DM que yo le llego sumiso, pa'l piso. Se porta a mar y yo vengo y la castigo, no siente nada y quiere guayar conmigo, ella está suelta, suéltate, suelta, suelta, suéltate, suelta, 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 me pisa y me pone suelta, suéltate, suelta, 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 S-U-E-L-T-A. Y se anda suelta, suelta y sin compromiso, en puerta le está hasta el piso, esa mami chicha y es un hechizo, llega con su pelola, si solo te hago risa. Uh, baby, tú te pues encima, chúpate la melodía y trágate esta rima. Suéltame todo lo que tú tengas, porque voy a darte hasta que te vengas. Uh, suelta, 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 tú llegaste trinca, aquel día a la finca, y te fuiste distinta. Suelta, 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 su Randy no está loca, saca White Flag, La Industria Ike, Yulchimiliano.